Hola, mi nombre es Ebeli Amnes Calona, soy inversionista en bienes raíces. Estoy aquí capacitándome junto a Ever Espinoza con Happy Group sobre todo lo que son las enseñanzas de toda esta gran empresa que es los bienes raíces donde existen muchas posibilidades, donde existen muchos ámbitos para poder invertir y que podemos llegar a convertir nuestros sueños en realidad. Así que yo los invito a que estemos siempre en compañía de Ever Espinoza que tiene tanta, tanta experiencia sobre los bienes raíces, sobre cómo enfrentar todo lo que son los negocios en cuestiones de aire, en todo lo que queremos emprender en el futuro. Hola, soy inversionista en bienes raíces. Mi nombre es Lindo Cañari Acuña. Soy del departamento de Apurima, Candahuaylas. Pues aquí estoy encantado de poder formar parte de la Universidad de Happy Group y también asistir al evento presencial con Ever Espinoza. Aquí estamos aplicando ya todas las técnicas que hemos podido aprender trabajando en la cancha siempre positivamente y estamos teniendo resultados óptimos. En nuestro caso, aquí en Andahuaylas, realizando lo que es la lotización para casas de campo y nos está yendo súper bien recomendados al 100% formar parte de este equipo profesional, un equipo genial. Hola, mi nombre es Deifilia Portugal. Estoy capacitándome en el curso de Ever Espinoza. Me encantó. Estoy feliz de estar aquí. Debo decir que anteriormente he ido al curso de Robert Kiyosaki y Ever super, super. No le llega ni a los talones Kiyosaki. Así que los invito a que se capaciten y aprendan a invertir realmente porque Ever trabaja, como se dice, en la cancha. Él nos enseña con ejemplos como debe ser y con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Mi nombre es Luis Espinoza. Soy inversionista en bienes raíces. Desde hoy les comento que estamos en un evento súper, súper espectacular con Ever Espinoza. Es un evento presencial. Les recomiendo que puedan ustedes inscribirse, entrar en la universidad virtual con Ever Espinoza porque no solamente van a recibir consejos y tics, sino que también es una gran experiencia que ustedes van a poder tener de conocimiento para que puedan entrar a la cancha. Los invito a todos a que vayan al evento de Ever Espinoza de manera presencial y puedan inscribirse al curso virtual de Happy Room Bienes Raíces. Gracias. Hola, soy Mariela Trigoso. Encantada de estar acá en el evento de Ever Espinoza. Es una persona muy confiable. Estoy practicando todas las técnicas de inversiones en bienes y raíces. Ya he tenido con él un contrato de mutuo y me gusta su responsabilidad, su honradez, su transparencia y que él comparte todo lo aprendido. Así que estamos listos para emprender en todas las técnicas. Yo vivo en Lima, pero estoy ahora compartiendo tiempo entre Lima y Chachapoyas. Así que hay posibles inversiones entre Lima y Chachapoyas. Buenas tardes a toda la comunidad Happy Group. Más que nada agradecido por pertenecer a esta gran familia y me he dado cuenta que todas las personas que se encuentran rodeadas acá son personas que ya tienen bastante experiencia y puedo compartir sus conocimientos y su experiencia. Y les recomiendo de verdad que asistan a este evento. Es poderosísimo. Van a conocer demasiadas personas. Vienen de diferentes países. Y el panorama del inversionista cambia a 360 grados desde el momento que uno se encuentra presente acá. Gracias, Ever Espinoza, por poder compartir todas las experiencias que has tenido con nosotros. Mi nombre es Mario Montiel y vengo desde el país de Ecuador. Estamos aquí en el Hotel Los Delfines en Lima, Perú. En este único evento magnífico dictado por el mejor mentor en bienes y raíces como lo es Ever Espinoza. Agradecido con él por estarnos enseñando los secretos y las 21 técnicas para poder obtener la libertad financiera que todos queremos tenerla. Aquí estoy muy agradecido y aprendiendo estos dos días full day intensivos. ¿Con quién? Con el mejor mentor, repito, Ever Espinoza. El que nos dice que el camino más corto para el éxito es el del bienes y raíces. Agradecido y muchas gracias. Yo soy Roberto Polinario. Desde aquí de Los Delfines, desde el evento de Ever Espinoza. Estoy participando de la Universidad de los Bienes y Raíces virtual. Y quiero invitarles a todos aquellos que quieran aprender sobre bienes y raíces, que se inscriban, que es excelente. Nos están enseñando las 21 oportunidades para crear negocios. Y bueno, expectante de lo que va a suceder en el futuro. Es mi primera vez que asisto a este tipo de evento. Y de hecho voy a culminar la universidad y hacer los proyectos que tengo en mente. Les invito, no se queden atrás. Gracias.